A menudo se tiene el pensamiento de dar un cambio radical en la vida y uno de los primeros puntos de partida es hacer ejercicio y así es como muchas personas se ponen en la tarea de entrar en este mundo del acondicionamiento físico, pero a veces las personas van excesivamente lejos o se ponen algo irracionales y en las redes sociales se han quedado pruebas de esto. Así que hoy hablaremos un poco de estas cosas porque hoy en Rank Smashers... 7 extremas tendencias fitness de la actualidad Número 7 El collarbone challenge o el reto de la clavícula Creo que todos sabemos que la mayoría de challenge no termina nada bien y en este caso el reto de la clavícula probablemente y de hecho no es la excepción. Todo comenzó a mediados del año 2015 cuando un montón de fotos empezaron a tomarse las redes sociales como Facebook e Instagram. En estas se mostraban en su mayoría mujeres equilibrando monedas por encima de sus clavículas. El objetivo era intentar apilar la mayor cantidad de monedas sin que la fila entera se derrumbe. Aparentemente, cuantas más monedas una persona sea capaz de equilibrar, pues por ende sería más sexy. Eh, sí, ya sé, esto pasó a ser una excusa perfecta para justificar drásticas pérdidas de peso que por ningún motivo eran saludables. Por supuesto, internet es un mundo salvaje y mientras algunos expertos intentaban prevenir desórdenes alimenticios, algunos otros simplemente se burlaban balanceando objetos al azar en sus clavículas. Número 6 El thigh gap o el espacio entre los muslos. Con ver la imagen lo entenderán. Resulta que los seres humanos nacen con diferencias. Y mientras algunos de nacimiento tienen este espacio en la entrepierna bien diferenciado, pues otros simplemente no. Y eso nunca fue un problema real hasta que por alguna extraña razón, el tener este espacio extremadamente pronunciado se convirtió en sinónimo de belleza. Y así, mis queridos amigos, esta tendencia se viralizó desafiando predominantemente a mujeres en su adolescencia a ser tan delgadas que sus muslos no se tocaran entre sí. Al día de hoy el thigh gap sigue vigente pese a la excesiva campaña que se ha hecho en su contra, ya que como lo mencioné, para algunas personas dada su anatomía de nacimiento, es simplemente imposible lograr esta figura, lo que los lleva a dietas extremas en su intento de alcanzarla. Número 5 Estar completamente marcado. Esto no es para nada nuevo. Ya desde hace décadas que se encuentra rondando por todos lados. El cine, la televisión, además de los nuevos medios visuales como YouTube, no ayudan demasiado, ya que se vende la imagen de unos músculos bien definidos como sinónimo de salud. Y en algunos casos, puede ser verdad. El problema como siempre son los extremos, extremos a los que una cierta cantidad de personas están dispuestos a llegar. La mayoría de seres humanos difícilmente alcanzarán porcentajes de grasa corporal inferiores a 5%. El solo hecho de acercarse a esta cifra, implica rigurosa dieta y ejercicio constante, sin hablar del estado mental y concentración que se requiere para poder aguantarlo. Pero una vez pasadas esas barreras, las cosas están simplemente a otro nivel. Ya no solo es cuestión de dietas extremas, el uso de fármacos como diuréticos que permiten eliminar la mayor cantidad de líquidos en un corto tiempo es común en competencias. Esto puede traer serios problemas metabólicos a largo plazo. Y a corto plazo, desbalances de electrolitos pueden llevar hasta fallecimientos, ya sea por deshidratación o fallas orgánicas múltiples. Número 4 Esta que sigue es simplemente tan tonta. En serio, no sé ni cómo se les ocurren estas cosas. El A4 Cintura Challenge, nacido inicialmente en China, consiste simplemente en tomar una hoja tamaño A4 y en teoría, para ser parte de esta genial idea, tu figura, en específico el ancho de la cintura, tiene que quedar escondida detrás de los límites del papel, lo que sería equivalente aproximadamente a 20 centímetros. Porque claro, al hacerlo, se demuestran las supuestas medidas ideales del cuerpo femenino. Terminar esta lista está siendo todo un reto. De nuevo, por si alguien aún tiene dudas, naturalmente las variaciones en el cuerpo hacen difícil, no importa cuánto ejercicio se haga, el cambiar proporciones anatómicas. Número 3 El Bikini Bridge o el Puente de Bikini Esta tendencia se disparó en el año 2014 tras la publicación de un artículo en el portal de BuzzFeed, en el cual se describían 12 ventajas de tener el aclamado Puente de Bikini, el cual consiste en tener los espacios del abdomen inferior entre el pubis y las crestas ilíacas, libres de contacto con la ropa interior. Obviamente, el artículo pues no se tomó en serio, pero lo que sí sucedió es que las personas del foro de 4chan decidieron parodiarlo en extremo, y lo que comenzó como un chiste se volvió tendencia, generando miles de personas tomándose las fotos con el hashtag de BikiniBridge2014. Número 2 Ya casi terminando esta lista está uno de esos que en serio ya ni sé qué decir, La app crack, esta línea que ven aquí es la línea alba, una aponeurosis o un tendón que atraviesa el músculo recto abdominal dividiéndolo de manera vertical. Y sí, la verdad es que lograrlo está bastante difícil, pero lo más raro aún es creer que solo se vea la parte de la línea alba, lo que sinceramente ya raya con lo imposible. Y en teoría, si tu cuerpo no tiene la predisposición anatómica para tenerla, no existe método o ejercicio o dieta que logre estos resultados. En este caso, las fotos corresponden a celebridades como Emily Ratajkowski, Hannah Bronzman y Stella Maxwell. Lograr replicar dicha apariencia podría terminar en romper o destruir la línea alba, generando una diastasis abdominal, que es básicamente la separación de los rectos abdominales. La mayoría de los casos terminan con una hernia abdominal, que solo se repara mediante una malla que se coloca en quirófano. Número 1 Y para el primero de la lista, les traigo el más extraño. El Alien Yoga. Esta es una de las tendencias más estéticas y simplemente absurdas que han surgido en nuestros tiempos. Para crear esta figura que supuestamente es alienígena, de nuevo no entiendo cómo me parezco yo a eso. No, pero ya en serio. El movimiento se llama Nauli. Nauli? Creo que se pronuncia así. Y promete la regeneración, vigorización y estimulación de las vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal. El movimiento está creado en varias fases. Algunas de esas consisten en simplemente expulsar una buena cantidad de aire mediante una gran exhalación, mientras se contrae la musculatura abdominal. Y así es que se da este extraño look. Con el tiempo, las personas logran controlar dicha contracción y esto sería lo que ayuda con problemas gastrointestinales. Pero, ¿funciona? Probablemente bajo la instrucción de un profesional pueda tener beneficios. Pero esto no quita que por alguna extraña razón el ahora llamado Alien Yoga esté de moda. Y miles de personas andan subiendo sus fotos a cuentas de Instagram como intentando presumir... No sé ni qué intentan presumir. Bueno gente, otra lista llega al final. Por fin, Dios, no lo puedo creer, casi no termina. Déjenme saber su opinión al respecto en los comentarios. Y por cierto, sé que es un tema delicado así que me disculpo si en algún momento alguien pudo sentirse aludido negativamente. No siendo más por ahora, si les ha gustado el video recuerden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos.